¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues espero que estén súper súper bien. Hoy en este vídeo vamos a estar haciendo un rellenando heavy a la nueva paleta de abón. En este caso es esta, la All Nude. Así que obvio, si te interesa, te invito a que continúes viendo. Ok, la verdad que estoy súper súper feliz porque vuelven los reseñando heavy. Y la verdad que yo amo esta sección de mi canal, que es una sección con la que recién arranqué el canal. Y bueno, hace como tres meses que no subía absolutamente nada. Este va a ser un reseñando heavy diferente porque creo que hoy no me voy a estar duchando. Porque hay muchísima humedad y quiero ver qué onda. Si se banca todo eso, si se va poniendo el pigmento, demás. Me voy a lavar la cara a ver qué onda porque la verdad que me llama mucho la atención. Porque hoy, aparte de que hay mucha humedad, está lloviendo. Entonces, si escuchan ruidos de lluvia y así, es por eso. Así que capaz me mando abajo de la lluvia también. No sé, veremos qué pasa, si sigue lloviendo o no. Tal vez pasa. Estoy como muy feliz. Y antes que nada, si están viendo este video, quiero que ya le den un like por estos rulos que me mandé. Ustedes saben que yo soy lacia, lacia, lacia. Súper, súper lacia. Dos veces me lo tuve que hacer. Porque se me habían salido, pero por completo. Más o menos ahí quedaron. Así que ya mismo. Si tenés el pelo lacio, déjamelo en comentarios. Y si tenés rulos, también déjamelo en comentarios y dame ese like. Porque fue bastante complicado lograr esto. No se da ni idea. Pero bueno, ahora sí. Vamos a ver. Lo que importa, la paleta es así. Esta salió en la campaña pasada como lanzamiento a 1.200 pesos. No sé si ahora salió esta campaña. Me parece que sí. Y me parece que al mismo precio. Se ve así. Esta es la cajita. Al Nudes es bastante grandecita. O sea, pueden ver con mi mano. Así es por la parte de atrás. Ya saben que Abon es una marca que está aprobada por la Admat. Y que no testean en animales. No es vegano, por lo que tengo entendido. Pero no testean en animales. Lo cual está muy muy bueno. Y el packaging se ve igualito, igualito que el cartoncito protector. Ahí pueden ver. Esta es la cajita. Esta es la paleta. En cuanto la paleta como tal. Ahí sí. Pueden ver que es el mismo tamaño que la de Dapop. Literalmente lo mismo. Así que si tienen la de Dapop, yo les digo que la pueden comparar. Se ve así. Por la parte de atrás trae los nombres de los tonos. Es muy lindo el packaging. Y acá adentro trae un film protector. El diseño este de las sombras que me recuerda a la paleta Muddy Type de Ruby Rose. Y estos son los tonos. Son seis tonos en total. Son dos tonos satinados o metálicos. Y cuatro tonos mate. Yo la pedí por mi rojizo. Ya saben. Imaginé esta paleta como para usarla todos los días. O para mi maquillaje así como de rápido. Es imantada. Pueden ver. Es de cartón. No trae espejito ni nada. Pero se ve súper bien. La tapita no abre más que esto igual. Pero es durita la tapita. La verdad que muy muy buena la calidad. Y bueno. Vamos a comenzar a probarla. Porque no la probé todavía. Solamente la swatché. Así que vamos a hacer eso antes. Voy a hacer los swatches. Son súper suaves. Las sombras. Y son recontra pigmentadas. Literal. Ahí pueden ver. Les voy a hacer swatch a los cuatro mate primero. Son demasiado bonitos. Se los juro. La pigmentación de esto por 1200 pesos. Si esto funciona bien en el ojo. Que estoy 100% segura de que así va a ser. Vale la pena a más no poder. Y las satinadas. Se desmigan de lo suaves y cremosas que son. Son muy bonitas. Pueden ver qué lindo. No. Me encanta. Me encanta. Y miren todo el brillito que tiene este tono. Que es como. Es entre un rosita y un color. Por cobre. Me recuerda un poco a la sombra de la línea Heard. Que hice hace poco. Reseña. Va. Hice un sí o no. Ahí estás. ¿Ven? Me recuerda un poco los tonos. Es muy parecida. Ahí pueden ver. Esta es la de la paleta. Nudes. Al Nudes. Y esta es el tono. Honeydale. De las Precious Heard. Se parecen bastante. Solamente que esta es como cremosa. Y esta es en polvo. Acá ya podríamos aplicar esta como base. De la sombra. Y luego sellarla con la otra. Como para que dure un poco más. Tal vez. Y esta que es Wilderness. Tiene un aire. Pero esta es como más cobre. Y más pigmentada. Pueden ver. Pero se parecen. Se parecen bastante. Así que ya digo. Estas las podrían usar como base. Y las sombras como topper. Ahí les tiro una. Por si quieren que las sombras les duren aún más. Yo ya tengo todo el make up listo. Excepto los ojos obviamente. Porque quiero probar estas sombritas. Con ustedes. Y bueno. Vamos a comenzar. Porque la verdad que estoy. Fascinada con la pigmentación. Si escuchan ruidos. Porque arrancó a llover. Otra vez. Bueno. Voy a tratar de utilizar todos los tonos. En este reseñando heavy. Porque la verdad que son solamente 6. Y puedo hacer algo bastante bonito con esto. Bastante completito. Así que bueno. Vamos a ver que sale. Voy a comenzar con este tono acá. Como transición. Es el tono mate. Y yo ya tengo aplicado un poquito de corrector. El de Hydra Et. El tono 10 de los Pro Bialuron. Si. Quiero que vean que estoy tomando. Y no son tan tan polvosas. Es bueno apreciar lo que va cayendo. Que no es tanto la verdad. Y a ver que onda. Ahí pueden ver. Full pigmentación. Y eso chicos. Que estoy tomando. El pincel. Desde bastante abajo. Entonces la presión que estoy ejerciendo. Es muy poquita. Si yo tomaría así. Ahí va a pigmentar más. Porque tengo mejor agarre. Pero acá voy súper suave. Con una brocha bastante sueltita. Y quiero que vean. La pigmentación. Ahí hice un pequeño zoom. Para que puedan apreciar bien. Full pigmentación. Me encanta. No, no. De una. De una. Y es súper fácil. De esfumar. La verdad. Un espectáculo. Me encantó. Y eso que es el tono más clarito. Y es mate. No, no, no. Terrible. Bueno. Ahora. Voy a tomar. Con un pincel. Más chiquitito. Así. Más puntual. El tono marroncito. Que está acá. Este suelta. Un poquito más de pigmento. Creo que ahí se puede ver. Un poquito más de polvo. Pero es casi nada. Voy a aplicarlo justo acá. Donde se marca. Mi cuenca natural. Y tiene. Muy buena pigmentación. También. Me gusta. Y lo voy a bajar un poquito. Hacia la parte externa del ojo. Muy, muy bien. Vamos con el otro ojo. Bueno. Ahora voy con el rojizo. Que ya saben que este me entusiasma un montón. Porque es el típico tono. Que a mí me enloquece. Y voy a aplicarlo también. Igual que el marrón. En la parte externa. Y en la cuenca. Una belleza este color. No me digan que esta paleta no grita. Y leen. Sí. Como que no. Obvio que sí. Miren la pigmentación. O sea. No me lo creen. Ni yo me lo creo. La verdad que Abon está avanzando una de productos tremendas. O sea. Yo he visto. Unos nuevos. Como plumines para cejas. Que me llaman un montón la atención. Vinieron una nueva colección. De labiales. Y también de. Como rubores en mi barra. Que me llaman muchísimo. Quiero comprarme todo. Pero me voy a terminar dejando el sueldo en Abon. Abon quiere mi dinero. Y yo no me. No me niego tampoco. Bueno voy a fumar un poquito. Para eliminar cualquier tipo de. De corte rari. Voy sacando un poquito hacia afuera. Igualmente ustedes lo pueden dejar más redondeados. Si quieren. Pero a mí me gusta siempre. El maquillaje un poquito más alargado. Bueno. Y ahora. Voy a ir con. Este tono de acá. Estos casi que no. No sueltan pigmento. Así que. Genial la verdad. Lo voy a aplicar en el centro. La pigmentación. No, no, no. Y no cargué tanto. Eh. No, no. Me encanta. Me encanta. El tono está preciosísimo. Y pigmenta súper súper fácil. No. No estoy. Cargando demasiado. Ni nada. No. Una belleza la verdad. Y bueno. Ahora con este tono acá. Que es el más clarito. Voy a dar vuelta la brocha. Por la parte limpia. Y lo voy a llevar. Hacia lo que me queda. Limpio ahí. Y tal vez. Le bajo un poquito. Hacia el lagrimal. Bueno. Hacia el lagrimal. Me parece que no. Porque es muy rosa. Y a mí me gustan. Los tonos un poquito más claros. Así que después. Me voy a aplicar un poquito. De iluminador y ya. Pero la verdad. Que está. Preciosísimo. En serio. Voy a aplicar un poquito. De iluminador. Como digo. Voy a usar. El de siempre. El dúo de Ruby Rose. Este tono acá. Este es en el tono 03. Por si a alguien le interesa. Bueno. Ahí está. Y ahora. Voy a hacer. Básicamente. Un espejo. De lo que estuve haciendo arriba. Pero a la inversa. Voy a empezar. Con el rojizo. Después con el marrón. Y por último. Este para difuminar. Con la brocha chiquitita. Empiezo con el rojizo. Bien al ras de pestañas. Después tomo un poquitito de marrón. También. Bien al ras. Y por último. Con la blender. Así. Bien grande. Bien sueltita. Voy con el tonito. Más clarito. Para difuminar. Y eliminar cualquier tipo de borde raro. Que haya quedado. Bueno. Y ahí estaría. Ahora. Lo que voy a hacer. Con el tono negro. Vamos a tratar. Que no se me vaya todo el rulo. Este es un desastre. Voy a agarrar. Un pincel. Así. Biselado. Chamfleadito. Y lo voy a estar usando. Como delineador. Obvio. Porque hay que probarlo. Esperemos. Que no tenga mucha caída. Los otros tonos. Ahí pudieron ver. Que no tuvieron. Absolutamente. Nada de caída. Así que es genial. Porque yo me hice. La piel. Sin saber. Qué onda. Son las primeras sombras. De abon que pruebo. Y la verdad que. Encantada. Y bueno. Vamos a tratar. De delinear. Para esto. Si me voy a tener que pegar. Un poquito más al espejo. Porque no veo muy bien. Ya saben. Estoy media ciega. Bueno. Ahí está. El primero. Pero no es tan tan negro. Es más como un gris. Oscuro. Pero la verdad que se ve bastante bien. Pero quiero que vean. Que no cae. En la piel. Para nada. O sea. Literal. Entonces. Eso ya es un puntazo a favor. Que no más. Que no cae. 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 Ahí quedaron. La verdad que. Que precioso. Pueden ver. Solo me falta. Un poquito. De máscara de pestañas. Y ya estaríamos. Voy a sacar. Este zoom. Ya saben que la única máscara de pestañas que uso siempre es esta también de Avon Yo soy muy fan de Avon Si no se hayan dado cuenta Pero la verdad que la calidad de las sombras me gustaron muchísimo No me esforcé nada Ni para fumar, ni para tratar de cargar más el pigmento Ni absolutamente nada, de verdad Me gustó muchísimo Estoy tratando de ver si tengo algún tipo de residuo Pero les juro que no me veo ni uno Como para decirles Che, me cayó en tal lugar No, nada, nada de nada Así que la calidad de las sombras está muy muy buena Por lo menos de esta paleta Si tienen algunas otras sombras de la marca Ya sean cuartetos o las paletas multi o la anterior nude Si no me equivoco Que viene así como con tonos moraditos y demás Me podrían dejar en comentarios que les parecen esas sombras Si son de la misma calidad Yo nunca las compré porque se me daba que eran de una calidad bastante meh Como las de Katalia ¿Se acuerdan que les había comentado qué onda con la Rose? Que está bien pero muy para principiantes Porque no tiene demasiado pigmento No te puedes pasar mucho Hay que trabajarlas bastante Entonces, qué sé yo Me da ese tipo de feeling Como muy para principiantes Y muy claritos aparte los tonos Pero obvio, si me equivoco me lo dejan acá en comentarios Que me quiero nutrir de información como siempre Bueno, y acá tenemos nuestro maquillaje final de ojos La verdad que quedó preciosísimo Me encanta Así que bueno, nada Nos vemos en un rato para la próxima actualización Para ver cómo van estas sombras Hola gente linda, ¿cómo están? Ya estoy para la primera actualización Recién me fijé de que ahora grabé la presentación del video Fue a las 2 y 55 de la tarde Y son las 5 Estuve un montón de tiempo hablando Porque ya grabé otro video de compras Y ya saben que yo cuando grabo compras Tengo un súper súper quilombo Literal, ahí pueden ver Cómo tengo la pilita esta montada Para la portada Acá tengo cajita Bolsitas A full Con el video de compras Así que obvio Si quieren ver ese video Esperenlo Y no saben lo que es acá Es el quilombo que tengo De bases Las cositas estas Del club de reviewers De For Me Tips Tengo un súper quilombo Pero bueno Ya pasaron dos horitas casi Quiero que vean las sombras Están literalmente intactas Obviamente solo estuve grabando Pero Vean lo que es eso Están intactísimas Pero bueno La verdad que de momento va muy bien Vamos dos horitas Ya paró de llover Así que después voy a ver Cuando me lave la cara Y todo eso Cómo me va Cuando me refriean los ojos Pero la verdad que de momento Espectacular Así que bueno Nos vemos en otro rato Para la siguiente actualización Hola buenas noches ¿Cómo están? Acá aparezco después de bastante rato Esa última actualización Creo que la hice A las 5 de la tarde Si no me equivoco Y actualmente son las 9 de la noche Tengamos en cuenta Que la aplicación de las sombras Fue más o menos A las 2 55 de la tarde O sea 3 menos 5 Ya pasaron como 6 horas Desde la aplicación Y puedo decir Que se ven Espectacular Ignoren mi labial Que esto sigue No se ve espectacular Pero bueno Es que recién terminé De cenar Bueno ahí pudieron Más o menos ver Y estoy preparando acá todo Para comenzar a desmaquillarme Si Pero quiero que vean Cómo se están comportando Las sombras Después de 6 horas Pueden ver que se notan Bastante Bastante bien Lo único que noté Que no sé si se nota Es que acá Tenía Un poquito de residuo En color negro Que se ve Que fue la sombra Que se fue cayendo Si Pero después Todo lo demás Se ve bastante Bastante bien Ahí me estoy mirando Bien de cerca Y lo único que puedo notar Así como Bastante Bastante obvio Es que el tono bronce Que teníamos acá Se quitó un poco Sí Y El delineado El falso delineado Con sombra Está un poco Más desgastado Pero después Todo lo demás En trabajo de sombra Se ve Todavía bastante bien O sea Pasaron 6 horas Se ve bastante bien Vamos a ver Con un poquito de agua Yo tengo agua En este atomizador Es un Tresquito De una bruma De agón De la línea True También pueden ver Que mis rulitos Ya valieron Así que Bueno Voy a Llenarme la cara De agua A ver si Se se va Porque quería ir A pelotudar Abajo de la lluvia Sinceramente Pero no llovió más Me arruinó El resiñendo Javi Bueno Vamos a ver Hoy como pueden imaginar Al estar lloviendo Y así Había Mucha humedad Hay mucha humedad Todavía Entonces quería ponerlo A prueba A prueba A ver qué onda Si duraba bien Y tal Pero Yo Ahí Puedo notar Que todavía están A ver ahora Refregando un poco Bueno Ahí si se van a ir moviendo Un poco Porque obviamente No son a prueba De agua Pero chicos 6 horas Bastante Bastante Bien Ahí pueden ver Cómo se están Saliendo Pero La verdad Que me gustan Lo que sí Contra la lluvia No sé Si van a bancar Tanto Pero Bastante Bastante Bien Así que bueno Ahora Me voy a desmaquillar Y vuelvo con Las opiniones Finales Bueno Acá estoy Me puse Mi serum De laca Que ya saben Que lo pueden comprar En Laca Juventud Delia es un amor Y los voy a asesorar Súper súper bien Así que en Instagram Ya saben Por si les interesa Cualquier producto De la marca Tienen un 15 O un 10% Dependiendo Cuando lo compren Si van desde mi parte Así que aprovechen Aprovechen Porque si van En los primeros 30 días De que se subió Ese video Tienen un 15% Así que Aprovechen Bueno Ya me desmaquillé Utilicé eso Y utilicé Me le eché limpieza Y pues Un bálsamo de labios Que es así Como fucsia Pero bueno Vamos con las conclusiones Finales De la paleta Bueno La paleta La tengo acá Ya vieron La cajita Está súper linda Y esta es la paleta En sí Esta paleta Me pareció Muy muy buena Es muy linda Sinceramente Ahí pueden apreciar Muy bien Los tonos Quiero que los vean Real Como son De verdad Son Muy lindos Muy muy lindos Recuerdo que El costo De esta paleta Es de 1200 pesos Por lo menos Precio de lanzamiento Después creo que Está como 2000 Pero sinceramente Me gustó Muchísimo Es muy Bonita Es muy versátil Se puede hacer Un maquillaje de día Un maquillaje de noche Se puede hacer Un maquillaje con Una sola sombra Se puede hacer No sé Un esfumadito Tranqui Se pueden hacer Mil cosas Se pueden usar Solamente como Delineadores Pueden tener Un montón De opciones Estas dos sombras Como les había dicho Se parecen mucho A las Precio Heart Entonces tal vez Pueden poner las Precio Heart Abajo Y estas encima Para que les duren Muchísimas más horas La verdad que Tema precio Calidad Están muy muy buenas Me gustaron Me gustaron mucho Se trabajan fáciles Se fuman como Si nada Se integran muy bien Entre ellas No son demasiado Polvosas Igualmente el tema De una sombra polvosa No tiene nada malo Solamente hay que saber Trabajarlas Pero si suelen ser Polvosas Por lo general Son bien pigmentadas No todas Pero la mayoría Si Entonces la verdad Que precio Calidad Y todas las características Que les estoy diciendo Me parecen Realmente muy buenas La volveré a comprar Obvio que si Está divina Así que Yo se las recomiendo Un montón Si la ven Si les llama la atención Posta Comprenda Porque no se van a arrepentir Es muy linda Es muy compacta O sea Pueden ver que Es chiquilita Esto entra Perfectamente En una cosmetiquera En el bolsillo De un bolso Por ejemplo En una mochilita chiquita En cualquier lado Entonces la pueden ir llevando Para cualquier parte Estos tonos Los pueden aplicar Con los dedos Pueden hacer No se Por ejemplo Si no tienen brochas Pueden usar Estos tonos Con hisopos Si no Si no Les recomiendo Arrancar Con brochas De artística Que hay pinceles Que pueden servir Bastante Como liners Algunas que son Un poquito más grandes Como estilo Blenders Tienen un montón De opciones Que son un poco Más baratas Que las brochas De maquillaje O brochas Profesionales Y si no Compren brochas Genéricas Que hay un montón De sets Que están muy buenos Pero Hablando en general Me parecieron divinas 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 postas Están muy buenas Postas que Si me gustaron mucho Así que yo Se les recomiendo Un montón Así que bueno Nada Espero que te haya gustado Muchísimo este video Como siempre Te agradezco Un montón Un montón Un montón Porque te hayas Quedado hasta acá No te olvides Que me ayudas muchísimo Con un like Dejame un lindo comentario Acá abajo Diciéndome lo que quieras Si te gustó este video Si extrañas Me reseñando heavy Porque yo sí Mucho O bueno Lo que vos me quieras decir Que yo siempre te leo Y te contesto Hola mejor andis Como siempre por acá Mis redes sociales Y como último Pero no menos importante Te invito a que te suscribas A este canal Y que actives la campanita Así que top tabis Cada vez que subimos Un nuevo video acá Y ahora sí Nos vemos en el próximo Adiós Adiós